El Centro Municipal de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada ha editado una guía que ya está disponible en sus instalaciones destinada a informar a aquellos que quieran crear su propia empresa sobre cómo hacerlo de la manera más óptima. La Guía de Autoempleo para Emprendedores recoge consejos útiles para ello, como los trámites a seguir para materializar su idea, estudios de viabilidad o la posibilidad de adquirir una franquicia, así como cuestiones teóricas como un guión básico para crear un plan de empresa, el Estatuto del Trabajo Autónomo o la prevención de riesgos laborales en este ámbito. Además, la guía incluye un CD-ROM con un simulador de plan de negocio y viabilidad. Cuentan con una guía escrita también en formato CD, DVD, con simuladores incluso de planes de negocio, de viabilidades, de formularios y además cuentan con los técnicos que les hacen asesoramiento individualizado para todo aquello que requieran para su puesta en marcha. Además, cabe destacar que el CIFE de Fuenlabrada cuenta con un servicio de atención a emprendedores a través del cual se realizan unos 500 asesoramientos al año, de los cuales, dice la edil en funciones Raquel López, unos 190 acaban por materializarse en pequeñas y medianas empresas.